Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí esta noche, muchas gracias por acompañarnos aquí en los volcanes, muchas gracias a todos ustedes que sé que vienen de diferentes colonias, se los agradezco, mi esposa y yo se los agradecemos. Les hago una pregunta, ¿quién va a ganar el 4 de julio? Nosotros tenemos la mejor propuesta, nosotros estamos teniendo el apoyo de todos los ciudadanos, porque somos un candidato ciudadano que vamos por la mejor coalición, PPRD Convergencia, vamos a ganar señores, vamos a ganar, y quiero darles en este momento las gracias a todos los panaderos que nos están uniendo a nosotros, porque ellos también nos van a apoyar para que ganemos, aquí están. Muchas gracias a todos, vamos a ganar, díganme una cosa, ¿cuál es la primera letra de mi nombre? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la quinta? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a cambiar Veracruz? Vamos por el cambio, vamos por más seguridad, vamos por más empleo, vamos por más infraestructura, vamos por más trabajos para madres solteras, vamos a apoyar a toda la gente que se necesita, vamos a estar mucho tiempo aquí en las colonias, vamos a regresar después del 4 de julio, y les garantizo que vamos a regresar como presidente municipal, porque ustedes me van a llevar a la presidencia municipal. ¡Si se puede! 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 ¡ Gracias Oco, gracias, gracias a todos De veras que para mí hoy es un día de mucha satisfacción Que me acompaña mi esposa que durante toda la campaña ha estado trabajando conmigo Pido un aplauso para Tere, mi esposa por favor Es una mujer que ha trabajado durante 12 años en el DIF estatal Conoce las necesidades, conoce el Estado y conoce lo que necesitan las mujeres y las familias veracruzanas Por eso, por eso vamos a ganar Porque somos una pareja que estamos unidos y que vamos a ganar para apoyarlos a ustedes No queremos servirnos de Veracruz, vamos a servir a Veracruz Vamos a servir a las colonias Vamos a servir a la gente Vamos a servir a todos los ciudadanos de Veracruz Y vamos a cumplir nuestras propuestas de campaña Vamos a iluminarte Veracruz Te vas a ver iluminado Va a ser un Veracruz sin corrupción Vamos a transparentar el dinero que es de ustedes No lo vamos a votar como se ha estado votando hasta este momento Vamos a utilizarlo en crear mejor infraestructura Mejores fuentes de trabajo Y la industria del turismo Para que todos los vendedores, los artesanos, los planguistas Todo mundo pueda prosperar Así como también el comercio estabilizado Vamos a empujarlos para tener mejores sueldos Mejores ganancias Y un Veracruz mejor ¡Un solo Veracruz! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ustedes creen que el PRI lo ha estado haciendo bien aquí en el Estado! ¿Ustedes creen que el PAN lo ha estado haciendo bien en el país? Entonces vamos a cambiarlo la coalición Vamos a votar este 4 de julio Porque Veracruz cambie Queremos un distinto Veracruz Queremos más oportunidades para los jóvenes Y para las mujeres Madres solteras Que luego no encuentran el apoyo Así como para los discapacitados Y para los adultos mayores ¡Vamos a tener una pensión! Les aseguro Que vamos a ganar Porque El pueblo de Veracruz Ya está cansado Ya está cansado De más de lo mismo No se les olvide a ustedes Que los otros dos candidatos Votaron En el Congreso de la Unión Hace unos meses Para que aumentara la gasolina El diésel Los impuestos Y ahora Ustedes tienen menos dinero Con que comprar en los mercados Por eso Vamos a cambiar esto Y no vamos a dejar Que nos vuelvan a apuñalar Que nos vuelvan a traicionar Vamos a ganar limpiamente Esta elección Con su voto ¡Vamos! ¡Sí se puede! 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 Aquí me acompaña también Mi amigo Eugenio Bueno Que es el candidato A la diputación Están con nosotros También el presidente del PT Nuestro amigo Filiberto Y de Convergencia Nolasco Y Joaquín Sosa Presidente del PRD Esta es la alianza Para cambiar Veracruz ¡Cambia Veracruz! ¡Despierta Veracruz! ¡Arriba Veracruz! ¡Viva Veracruz! ¡Viva México! ¡Viva Veracruz!